¿Qué nos va a pasar por esta calle? 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 ¿Qué? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar por esta calle? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Y luego el señor? ¿Qué nos va a pasar por esta calle? ¿Qué nos va a pasar por esta calle? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios? 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 Todopoderoso, ¿qué? Dios? 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 Señor? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios, al celebrar la visita de la Santísima Virgen del Cisne, te pedimos, Señor, por su intercesión, que nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, tomamos asiente, no se saquen la mascarilla, ¿no? Yo de aquí me saco porque estoy lejos. Ustedes están cerca, mantengan la mascarilla, hagan este sacrificio. De la Carta de los Apóstoles a Pablo, a San Pablo, a los Romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento del deber, no sean negligentes. Y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y ámense en la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse a nivel de los humildes. Palabra de Dios. Amén. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es suplime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienles a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Nos ponemos de pie y cantamos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entró en la casa de Zacarías. Saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y María dijo, Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Habíamos dicho al comenzar la Eucaristía que este acontecimiento que estamos viviendo nos ha caído de sorpresa. No nos habíamos imaginado, no habíamos pensado en aquello. Decíamos que hoy en la mañana tuvimos la noticia. Venimos a ver cómo arreglar aquí la iglesia. Y luego el padre Sócrates, lector del santuario, me llamó y me dijo que efectivamente a solicitud del Señor Alcalde la imagen de la Virgencita venía a visitarnos. Y este acontecimiento sorpresivo lo estamos viviendo. Pues la Virgen María nos cuenta el Evangelio de hoy que ella salió a visitar a su prima Isabel. no a visitar únicamente un momento. Salió a servir porque nos dice que ella se quedó tres meses con su prima. Y su prima Isabel casada con Zacarías, dos ancianos que no tenían familia y estaban solos. Y por obra divina Isabel Isabel iba a tener un hijo y estaba en el sexto mes y ella no podía por ser sola, por su edad y por su estado hacer nada en casa, servir a su marido. Y María, una jovencita de dieciséis años, conocedora de la necesidad que tenía su prima, dejando a su esposo. A José fue a servirla, fue a ayudarla, fue a acompañarla. Y cuando llegó a casa, Isabel se llenó de alegría al igual que el niño que estaba en su vientre. y por eso dice, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi seno. Asimismo, hermanos, la Virgen María representada, no sé si decir encarnada, hecha presente y la imagen de la Virgen del Siste salió a visitar durante esta semana a los cristianos católicos de la costa. Y viniendo de allá, ha querido ir visitándonos, ha querido ir saludándonos, ha querido ir recogiendo de todos nosotros y de manera especial del municipio sus anhelos, sus ilusiones, sus tristezas, sus preocupaciones. ¿Para qué recoger? Para llevar a Dios, para llevar a que todo lo cuide, pidiendo que nos socorra, que nos ayude. Ella no tiene poder divino. recordarán que en las bodas de Caná no fue ella la que convirtió el agua en vino. Fue a donde quien le podía hacer ese milagro, a Jesús. Por eso decimos que ella recoge nuestras necesidades, nuestros anhelos, para presentarles ante Dios y Dios se apiade de nosotros. ha venido con esa misión. Esa es su intención en esta corta visita. Escucharnos, atendernos, llevar nuestro pedido hasta el mismo Dios. Y seguro que lo va a conseguir porque Dios no niega a la madre de su hijo, no niega aquella que dio su vida por criar al mismo hijo de Dios. Como Isabel, nos regocijamos. Como Isabel, nos alegramos. Pero que esta alegría, hermanos, perdure en nosotros. Esta alegría sea esperanzadora. en tanto que, ella como madre, nos compromete a todos a unar esfuerzos para superar esta crisis, para vencer estas dificultades. A veces no entendemos, a veces no. Pensamos que todo depende de la autoridad. está fuera de aquello. Y la misma naturaleza es impedecible. Hoy comentábamos en el comedor, como en años anteriores, los técnicos del INAMI anunciaban que va a venir las tempestades del niño, la corriente del niño. Y tanto esperaban, y se preparaban, y no llegaban. Y ahora, intempestivamente, Un largo y fuerte invierno estamos teniendo. Dios ha dispuesto aquello que más nos queda sentarlo. Y pedir, repito, a Dios que nos ilumine, que nos dé esa gracia, esa capacidad para unar esfuerzos y poder salir adelante. A unar esfuerzos. Primero, entre las mismas autoridades, entre el alcalde y todos sus colaboradores. Unir, meter el hombro, hacer una sola fuerza para poder salir adelante. Y luego, todos los que hacemos este cantón, absolutamente todos, desde el pequeño al grande, meter el hombro, e ensuciarnos las manos para salir adelante. Si no, no podremos, hermanos. No podremos. Así como hemos tratado de salir, estamos saliendo adelante de la pandemia. Todos cuidándonos, todos cumpliendo con las normas de bioseguridad. Estamos saliendo. Así mismo, de estas demás crisis podemos salir, pero si es que todos ponemos el hombro. Todos metemos mano. Ese sería nuestro compromiso con mamá Virgen. Mira, estas son las necesidades. Alcánzanos de Dios. Nosotros esto vamos a poner de nuestra parte. Recuerda que María dijo a los criados, hagan lo que les diga. Y Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos, hacer para que el agua sea convertida en vino? ¿Qué nos corresponde hacer para salir de esta crisis? Estemos atentos y descubramos qué hay que hacer. Y finalmente, hermanos, como madre, como madre, algo tiene que dejarnos diciendo. Algo tiene que aconsejarnos. Y me permito leer la primera lectura, la palabra de Dios. Dice así, el amor de ustedes, que el amor de ustedes sea sincero. Amémonos con sinceridad, con transparencia, sin hipocresías ni mentiras. Sea vuestro amor sincero. Aborezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime al otro más que a sí mismo. en el cumplimiento del deber no sean negligentes. Mantenga un espíritu fervoroso al servicio y en la fe en Dios. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tripulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y es mírense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan a los no los maldigan. Alegrense con los que se alegren. Lloren con los que lloren. Créen en la concoria entre ustedes. No sean pues altivos más bien pónganse al nivel de los humildes. Es la palabra de Dios que a muchos nos cae como anillo al dedo. No olvidemos, hagamos vida. El Señor hoy nos ha hablado. Así sea. Vamos ahora a ponernos en pie espontáneamente a presentar nuestras plegarias. Pidamos por nuestro país para que el Señor ilumine a nuestros gobernantes y podamos salir adelante de las crisis que nos están afectando. oremos al Señor. Me invito a hacer oración. Por nuestras autoridades para que Dios les ilumine con el don del Espíritu Santo y respondan con fidelidad al compromiso adquirido en bien de todo el Cantón Catamayo, promoviendo la edificación de un mundo mejor y más justo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que nuestro Padre Santo derrame muchas bendiciones y nos ayude a superar las adversidades de la vida. Haciendo presente a Cristo en el amor y servicio con entusiasmo al pueblo de Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las familias en dificultad, para que nunca les falte el pan en la mesa, calor en el hogar y consuelo en la tribulación. Que en el transcurso de su vida no les falte la alegría, la felicidad y el apoyo de sus hijos. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los presentes que participamos de esta Santa Misa en presencia de nuestra Patrona, la Virgen del Cisne, interceda por nuestras necesidades particulares y que al paso de la Sagrada Imagen podamos todos nosotros amar a Jesús y manifestarlo a través de las obras. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Mira, Señor, esta comunidad reunida aquí en tu casa, junto a María Santísima, tu Madre. Tú sabes y conoces que es lo que más necesitamos. Ayúdanos. Te la pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y junto a las ofrendas ofrecemos al Señor con los compromisos que hemos hecho. Meter el hombro, poner nuestro contingente para salir de la crisis. Te la pedimos. Música Cerro, Música Cerro. Cerro, ¡Gracias! 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 Por Jesucristo, tu Hijo amado, quien nació de la Santísima Virgen Asumió nuestra naturaleza para luego entregar su vida por nuestra salvación Por eso, unimos nuestras voces a los de los ángeles y los santos Y proclamamos tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios, digno de la paz A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios, digno de la paz A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 Hos Y tú el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifiques los dones con la fusión de tu espíritu, de manera que ellos sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor mismo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la víspera de entregar su vida por nuestra redención, en cena de despedida con sus discípulos, cogió pan, te bendijo y lo pasó diciendo, tomen y coman. Todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Háganlo esto, en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío. Este es el misterio de nuestra fe. Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta comunidad reunida aquí en tu casa, junto a María Santísima. Señor, acoge las plegarias que te estamos presentando. Ayúdanos en nuestras necesidades. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Walter, por todos los que cuidan de tu pueblo. Bendice, Señor, a todas las autoridades. Ilumínanos, acompáñanos. Dan la salud a todos los enfermitos. Que haya buen tiempo. Que haya trabajo para los que no tienen. La paz, la armonía en todos los hogares. Cuida a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Ten en cuenta lo que más necesitamos. Acuérdate también de los que ya han muerto. Ten piedad de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nos enseña a orar. Fieles a sus enseñanzas, con sus mismas palabras, a Dios le decimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que a todos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de cuanto celebramos esta Eucaristía Y conforme a tu palabra Concédenos lo que te estamos pidiendo Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Un signo de paz Corredor de Dios Corredor de Dios que quitas Del pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredor de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredor de Dios que quitas El pecado del mundo Dános la paz Dános la paz Dános, dános y dános la paz Dános, dános, dános y dános la paz Jesús Él es el que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor, no se olvide de que entrese en casa Pero una palabra tuya va a estar a la paz El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén La comunión Vamos a dar el Padre Sócrates Y mi persona En la mano lo recibe ¿No? Guarden la distancia Ya le dijimos al comienzo No nos saquemos la mascarilla Quito por favor Porque va a ser en el centro ¡Dios! ¡Dios! Cuidado acá ¡Dios! 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 ¡A la gente también! El Señor nos da su amor Como nadie nos lo dio Él reúne a sus amigos En la mesa del amor Al comer del mismo pan Él nos une en amistad Nadie puede separarnos de su amor Eres mi cuerpo, yo marido de él Es mi sangre, tu madre y bebé Porque soy la vida Dios, soy mi amor Oh Señor, reúnenos en tu amor El Señor nos da su amor Como nadie nos lo dio Y su amor era tan grande Que en la cruz hasta murió Pero más pudo el amor El amor de él y el dolor De la tumba, tu madre y bebé Quítame, Señor Es mi cuerpo, tu madre y bebé Es mi sangre, tu madre y bebé Porque soy la vida Dios, soy mi amor Señor, reúnenos en tu amor El Señor nos da su amor Como nadie nos lo dio Fue mi mente carpintero Para los de Nazaret Con sus manos trabajó Como todos los demás Los ídolos, sufrimientos y el dolor Todos Es mi cuerpo, tu madre y bebé Es mi sangre, tu madre y bebé Porque soy la vida Dios, soy mi amor Señor, reúnenos en tu amor Es mi cuerpo, tu madre y bebé Es mi sangre, tu madre y bebé Es mi sangre, tu madre y bebé Es mi sangre, tu madre y bebé Y yo, soy mi amor Es mi cuerpo a tomar y comer Es mi sangre a tomar y beber Porque solo a mí yo soy el amor Señor, reúnenos en tu amor Dichosa Virgen María, que llevaste en tu vientre al Hijo de Dios Oremos, alimentados por este celestial banquete Te rogamos humildemente, Señor Que nos concedas confesar de palabra Y testificar con nuestra vida A tu Hijo, nacido de Virgen Madre El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Una vez más queremos agradecer y un aplauso al Padre Sócrates Él es el que ha accedido a la solicitud del Señor Alcalde Creo que algunas palabritas nos quiere decir Nos sentamos Para los que me han escuchado siempre el mensaje De este paso a lo mejor les resulte trillado Pero quiero hacerlo Quiero agradecer a Dios A la Santísima Virgen Por este momento Al igual que a ustedes les sorprende La presencia de la Santísima Virgen Aquí Ha sorprendido a mucha parte del país Y por qué no decirle del mundo Y muchos se preguntarán Por qué este tiempo Por qué este día Por qué esta tarde Por qué no avisaron Por qué En fin Hay una razón Que ni yo la tenía Con anticipación planificada Fue una Un momento De cuatro días Porque se ama Porque nos quiere Porque quiere preocupar la realidad Y porque quiere encontrarnos En la actividad habitual La razón La Policía Nacional Como culminación de sus fiestas Y siendo Su Generalísima No quisieron pasar por alto Sino compartir con ella En estas fiestas Vino el señor El señor El señor Viceministro Sí De gobierno Conjuntamente Con Una Dama Que está al segundo Mando de la Policía Nacional Y es Lojana Zapotillana Cuando vino el señor Ministro Llegó casi a las Ocho de la noche Al Cisne Y pudieron Contemplar a la Santísima Virgen Y por toda la situación Que está pasando El país Ustedes Conocen Esta convulsión Social La pandemia Y una serie De cosas Nos pusimos Delante De la Santísima Virgen Y le pedimos Que nos ayudara Fue una cosa Que salió así Visitar Guayaquil Y en esto Si le debo Al Coronel De Policía Renato Ceballos Núñez Comandante De Policía En la provincia De Loja Muchas gracias Este hombre lleno de fe Me dice Padre Cumplamos con ese pedido Vamos a Guayaquil Para mí era un poco difícil Todo eso de la logística Pero Cuando ella quiere No hay quien pare Y luego Se decidió Otro de los puntales Que ha sido Es El Teniente Coronel De Policía René Aratiaga Jefe del Distrito Catamayo Un hombre extraordinario En la logística Muchas gracias Nos unimos a más personas Y tengo que agradecer Al señor alcalde Muchas gracias Por la logística De La camioneta Y de la buseta Donde Donde pudimos llevarla Y se armó La estructura Como un papá móvil En la camioneta Y visitamos Por aire y por tierra Guayaquil Y por los pueblos Que estaban A lo largo del carretero Tanto de sierra Como de costa Realmente Realmente Ha sido un trabajo Extraordinario Gracias señor alcalde Por eso Esta mañana Cuando llamó No dudé Y también era un compromiso Y un deber Amor con amor Se paga Entonces Teníamos que venir A Catamayo Por eso Mucha gente De Catamayo Dirá No avisaron No se trata De hacer multitud Se trata De hacer Al momento Preciso A la hora Cuando la Santísima Virgen Lo quiere Por eso Ni el Padre Hernán No sabía mucho Ya Entonces Pero le agradezco Al Padre Por su recibimiento Por su acogida En ellos Están También Los señores Conductores Hamilton Eddy Como no agradecer También La logística Del GOE Hombres expertos En La organización Y en el cuidado De seguridad Agradecimiento A ellos A los integrantes Del GOE Un aplauso Para ellos Tenemos otro grupo De la Policía Nacional Del UMU Quien es también Formando parte De Este encuentro Y de este recorrido Muchas gracias Porque estuvieron Al momento preciso Al tiempo Preciso Les pido también Un aplauso Para ellos A los medios De comunicación Que fueron parte También De la Policía Nacional Que importante Me ha dado Mucha alegría Compartir con ellos Un trabajo Conjunto Un grupo Que siempre Marcó diferencia Hemos dado Unos momentos A lo mejor Con Sufrimiento Pero A la misma Hay un objetivo Cumplir la misión De la Santísima Virgen Estimados Peligreses Muchos se dirán También ¿Por qué la llevaron? Hicimos El sobrevuelo De hora y media En Guayaquil Todo Guayaquil Cuando pasamos Por las cárceles Aunque no sabían Los internos Qué sucedía Porque a lo mejor Pensaban que era Un Un sobrevuelo De rutina Pero no A la misma Se dieron cuenta De que había Algo especial Dentro del helicóptero Descendimos Y muchos Ellos Aplaudían No porque Se les había Comunicado Lo que pasaba Sino porque En su corazón Sentían De que algo Estaba sucediendo En el aire Objetivos Específicos ¿Por qué ¿Por qué Fuimos? La policía Con su carisma De servicio Y apoyo Era como un regalo A Guayaquil Al Ecuador Y al mundo Con esta oportunidad De la bendición De la Santísima Virgen Al estar en el aire No era solamente Para Guayaquil Era para el mundo Entero Implorábamos De su misericordia El segundo aspecto Sobre todo Era la violencia En la que Estábamos viviendo Injusticia Otro de los momentos También es La pandemia Mucho dolor Muchos enfermos Que están en las clínicas A los hospitales O en sus Familias Pero especialmente Por aquellos Que están en cuidados Intensivos Que ya cumpla Este sentido De madre Cuanto sufrimiento De no poder Estar con ellos Pero ella Si podía Estar con ellos Ella si podía Entrar A esos lugares Y mostrarles Su amor Su misericordia Ella si podía Mirar Con ojos de ternura A nuestros enfermos Otra de las situaciones Los fenómenos De la naturaleza Muchas de las veces Es el hombre Quiere tener Poder Quiere tener Riqueza Quiere tener Placer Y nosotros Nos hemos dado Cuenta En este tiempo Que nada De eso vale El común Denominador Es irnos Sin nada Y también Nos enseñen El comparativo Yo me ponía A pensar Cuantos Nos tienden La mano Para que nosotros Demos algo Ahí está El sentido De servicio De caridad De nosotros Y esta buena Madre Está con ustedes Cada día Con el señor Teniente Coronel Mirábamos Su rostro Y como que Transpiraba Y se sentía Contenta Y todo esto Lo hice Porque Algún momento Se presentó Esta Situación En mi oración Y compartí Con El señor Coronel Y fue una cosa Que se realizó Yo me siento Agradecido Con Dios Y con la Santísima Virgen Por una misión Cumplida Y por estar aquí Lo único Que les pido Su oración Si cada uno De nosotros Le pusiéramos Fe De poción Encontraríamos La policía En estos dos casos Encontraron respuesta En medio De cuatro horas Y voy a ser Un poco evidente Solo uno En el triunfo Para amanecer Antier Pusieron dinamitas Ahí en la comandancia Y rompieron vidrios Y una serie de cosas Y no tenían señales Ni cosas Para ir Vigilar Para ver Cuáles eran Las personas Que habían atentado Hay un hombre También de fe El coronel Zárate Que estuvo aquí En Loja Muy de fe Y le puso Que tiene Los policías Muy grandes Muy lindas Cuando se Se Gradúan De policías Y la tiene Escrito en el paredón Y les dijo Vamos a rezar Esa oración Le puso Mucha fe Saben Que a las siete De la noche Ya detectaron Y los tomaron A las personas Que habían Hecho Esta situación Por eso Le pusieron Muchas Mucha devoción A la Santísima Virgen Quiero decirle Que hagamos Hagamos fuerza Para que esto Ya termine Esta pandemia Ella Tiene El honor De pisar Con su talón A la serpiente Denominado Como símbolo Sobre todo De diablo Y Satanás Ella Pisa Con su talón Digámosle Ahora Con mucha fe Unámonos Nos está faltando fe Y nos estamos Acostumbrando A que esto Siga Ayúdennos Ahora Todos los días Desde el santuario Toda esta temporada Estamos orando Por eso Ayúdennos Que Dios nos bendiga Y nuestra buena madre Bendiga A toda el Ecuador A todo el mundo Bendiga A nuestra provincia Bendiga Cada cantón Hoy Bendiga Catamaño Por su fe Por su generosidad Muchas gracias Con su permiso Padre Hernández Permítame En primer lugar Saludar Y agradecer De todo corazón A Padre Sócrates Por este maravilloso Gesto Que ha tenido Con nosotros Con el pueblo De Catamaño Con los hijos De María Así que muchas gracias Padre Sócrates Un fuerte aplauso Realmente Por amarnos Por amarnos Claro está Él contaba Cómo fue esto Y nosotros Un poco más Donde les hubiesen Saliendo Y a la Virgen Préstenos El patro Encantado Espérenme Me cambio de ropa Inmediatamente Estoy saliendo A la puerta Ya se arregló Alcalde Media vuelta ¿Qué quiero contarles? Que para nuestra madre Al igual que creo Que todos los catamayenses Y todos los ecuatorianos Y parte del mundo Que tenemos el gusto De conocerla Todo Así que nuestra madre Jamás vamos a escatimar Ningún esfuerzo Por eso saludo La presencia De los dos señores Tenientes Coronel René Arteaga Y el señor Coronel Renato Ceballos Saludo A los señores Oficiales De la policía Saludo A los señores Policías Señoras policías Saludo también A nuestros compañeros Concejales A nuestra compañera Vicealcaldesa A través de las redes sociales A nuestras autoridades Del cantón Jefa política A nuestra bellísima Reina del carnaval Y sobre todo Pido disculpas A los Padres de familia Que estaban hoy De bautizo Que tuvimos que interrumpir Para ser presentes Y sobre todo Para hacernos presentes Con nuestra madre Hay tantas cosas Y la segunda era Que justo ayer En una entrevista En Loja Me decía Que iba a ser alcalde Por los daños Que ha padecido Por el desborde Del río Que va a ser Por el tema De que se le está Llevando a la captación Del agua Y como Un hombre de fe Lo único que dije Depositar en las manos De papá Dios Y de mamita Y desde ayer Hasta este momento Ha parado la lluvia Nos ha dejado arreglar Nos ha dejado encauzar El río Nos ha dejado superar Estas duras pruebas Que son Creo momentos Para ver Cuánta fe tenemos Y eso es lo que Nos ha tocado Librar Acompañado a esto La falta Que extrañábamos La presencia física De nuestra madre Santísima Sin pensarlo En el momento Que recibí Una llamada De chofer De Hamilton Tandazo Y Eddie Vivanco Que manejan Nuestros carros De municipio Dudando un poquito ¿Será que el coronel Renato Ceballos Nos da esa oportunidad De traer a la virgen Acá? Y sobre todo ¿Será que el padre Sócrates Nos da esa bien Oportunidad? Llamamos Y así fue Entonces A mí me da El mayor Del agrado El gusto Y en nombre De este querido Cantón De todos Y cada uno De nuestros ciudadanos Quiero agradecerles En primer lugar A ustedes Caballeros de la paz Por permitirnos Traer a la generalísima A su comandante Y también A nuestra patrona A nuestra madre Y gracias A padre Sócrates Por así hacer De mi parte Le pido A mamita virgen Que nos siga bendiciendo Que nos siga sanando Tengo mi familia También enferma Contagiada de COVID Tengo mi pueblo Contagiado de COVID Tengo angustias Frente a la lluvia Que se desborda Los ríos Y tengo también Temor Que nos pueda Pasar algo más Y justamente Con esos momentos Es lo que me pasa En la vida cotidiana Cuando siento Que me faltan Las energías Acudo A donde mi madre Y como una Forma extraña Se recupera Las energías Y créanme Con la presencia De madre Santísima De nuestra churonita De la Virgen del Cisne Este día He recuperado Mis energías Y creo que La de todo este pueblo Así que Dios Les pague Por haber hecho Esta realidad Dejamos en nuestras manos En vuestras manos De la Virgen del Cisne Y le pedimos Que interceda Por la salud Por la seguridad Y sobre todo Que bendiga A cada uno De nuestros hermanos Catamayenses Y ecuatorianos Dios les pague Muchas gracias Estimado padre Fernan Ojeda Padro Florentón Hermanos Lo único que pedimos Es que nos informe Nos cuente Nos llame por teléfono A decirnos Todas sus actividades Y todas las cosas Que hace en las visitas Como hijos Siempre queremos Que nos avise Pero como hijos También debemos entender Que muchas de las visitas Son de sorpresa Porque posiblemente Nuestra madre No nos cree Como estamos Quiere sentirlo La realidad Y es así Que empezamos Esta peregrinación La llamamos María Y los guardianes De la paz Empezamos un miércoles Dos y quince De la mañana Visitamos Cuenca Azogues El Triunfo La Troncal Guayaquil Naranjal Machala Y dos hermanos más Que nos reclamaron Por qué Por qué No avisamos Chauapamba Y hoy con ustedes Y como buena madre Quiere decirnos A todos nosotros Que llegó Sin problemas Cariño Nuestra madre Nuestra madre fue muy puntual En cada una de sus actividades Y en tres ocasiones Quiso estar más tiempo En algún lugar Quiso estar más tiempo En el hospital de la policía Lugar donde muchas personas Muchos de nuestros compañeros Están pasando momentos Muy difíciles Que opso pasar En el cuartel Modelo Hoy llamado Distrito Metropolitano De Guayaquil Quiso pasar un poco más De tiempo En Machala Pero también quiso Pasar saludando A sus hijos De Chauapamba Y de Catamayo Y en nuestra tradición Policial En nuestra cultura En nuestra doctrina Siempre que finaliza Una actividad Una operación policial Decimos Sin novedad Y esta vez Tenemos el orgullo De pegarles a ustedes A nuestra madre Sin novedad Muchas gracias Dios es misterioso Y lo que cuentan Es misterioso Ni por aquí La policía Tenía mucho que ver Que Dios bendiga Y que bonito es Muchos conocen Que la policía viene Se para en la puerta Y luego va a rezar Al Santísimo También son personas Igual que nosotros Que creen más Que nosotros Quizá En Dios Y en la Virgencita Por ello vamos a pedir A ella que bendiga A toda la policía De nuestro país Dios te salve María Llena de gracia El Señor está contigo Bendita eres De todas las mujeres Y bendito es Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo La confesión Vos como la madre Dame tu santa bendición La bendición del pan Que nosERPer You Salve María pipeline Adiós Salve María Jesús Pequeñor Adiós Que es lo que os amamos de gran pueblo Que ya eres, que ya eres y es de que ya eres Que es lo que os amamos de gran pueblo Que es la que viene por el cadirro A poco nunca de un gol El jojada de tierra y el silencio De todos los varones